hola criaturitas del señor es broma hola amigos que tal como están aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a mostrar las promociones de hoy día están interesantes pero igual no me tienes contento pizones ya te lo he dicho a ver vamos vamos a ir viendo lo primero tenemos esto ustedes ya saben que recomiendo tan solo esta de aquí déjame señalar esta de aquí ya si recomiendo gastar oro en esta ocasión no para nada wey está caricisísimo y es un evento estafa así que no te lo recomiendo a ver sigamos sigamos ya he dicho lo que opinó la ficha última semana hablaré de ellas ya estoy cansado de hablar de estas malditas fichas que no dan ni bueno hay gente a los que se le da bastante pero a mí no me ha dado cosas buenas hay gente que he visto que le saca hasta dos negras con fichas de bronce no me jodas y ahora vamos con esto esto súper interesante es la de calle es pega duro y con el arte en vegemo 4 de calle si rompe hortos hasta hasta titanes pero está muy caro para mi gusto está muy caro no sé yo si le vayan a bajar los precios más adelante porque igual me han subido los precios ya que había recargado así que no no lo recomiendo esto aquí ustedes saben que yo lo recomiendo con el nether se me hace muy bueno lo siempre lo sigo utilizando es muy bueno muy bueno esto no sé al menos que tengas módulos maxiados para para robot tanque o también una buena nave de escudo x y recuperación te va a ir bien porque yo he visto que lo llegan a tener hasta con un millón de durabilidad así que ahí hay hay algo hay algo con lo que se puede hacer esto esto nada de esto recomiendo esto yo me lo pensaría me lo pensaría si no cuento con buenas armas igual el evento de monedas de bronce me serviría más que abrir este tipo de cosas que conseguí este tipo de cosas abrir llaves y eso 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 me demora un poco porque igual estaba comiendo así que disculpen por eso vamos a seguir viendo a ver vamos por esto aquí no sabría no ahorita no no concentres en un puro oro mi recomendación cuando sale nuevamente el evento de seis monedas de plata 5 con 49 y 30 mil de oro compres en esa dos veces compres que es muy buena es muy buena de las mejores que hay más me interesa el oro es que excelente precio para el oro las monedas son un regalito extra esa es mi humilde opinión a ver creo que eso sería todo no hay cosas tan interesantes que digamos así en antes ya subí un vídeo si no me equivoco ayer o en la madrugada a ver estos fueron los premios que obtuve obtuve 4 4 arden spirit 4 no me jodas 4 de esas armas son buenas así pero si no están maxiadas y si van un poco monda y obtuve este al marcos es un muy buen piloto para el nether que aquí estoy pendejo para él para el angler para el angler pero como yo tenía el otro piloto a preferiría enfocarme en otro piloto antes que en este sin embargo si hubiera tenido los dos hubiera preferido mejorar a este pero es lo que hay es lo que hay igual está muy bien me funciona bien y y todo esto es lo que yo he obtenido abriendo estas de aquí la verdad que no está no está mal es bastantes armas y no se me ha hecho caro lo que yo he gastado en esto es mínimo super mínimo yo he obtenido una gran cantidad de armas como para vender para conseguir plata es casi como que si yo gastara en llaves sale al mismo precio pero con mejores armas es lo mismo sale la misma al mismo precio conseguir la misma cantidad de armas perdón que me estoy muriendo a ver así que eso es lo que yo le recomiendo eso es lo que yo le recomiendo por el momento en vez de llave yo recomiendo las monedas de bronce las recomiendo mucho y que más sería amigos sería vamos a ver a ver esto de aquí no sé yo no me ha ido bien esto de aquí por el momento no sé no sé yo diría que no me gustaría que diera mira te salen cosas buenas sí pero no las pero cuando vas a escoger coges la peor de todas a ver y esto de aquí a ver esto de aquí si te sale mira si te sale para conseguir el cofre raro y te ganas una un componente de rulete o de paladín te va a ir increíble son muy buenas nada mira el de rulete le puedes incluir dos armas para mejora de la durabilidad del 15% para robots y 10% para titán y no recuerdo el nombre le puedes equipar dos sería un 30% cada vez que lo utilices es muchísimo ya estuve viendo un vídeo por ahí de cómo se utiliza como la están utilizando con esa combinación que yo estoy diciendo y va brutal y después si tienes la oportunidad de conseguir las sonicas son armas que seguirán siendo funcionales aún después del nuevo nerfeo seguirán siendo muy funcionales así que te las recomiendo te las recomiendo yo pienso conseguirla la verdad para ser honesto pero aún se me hace caro se me hace caro así que por el momento tan solo tengo uno de estas si una de estas sonicas de aquí estelar si aquí está como podrán ver y tengo dos de estos dos de estos tengo que vender uno sí o sí cuánto dan de plata vamos a ver cuánto dan de plata 6 millones 990 mil si está bien me agrada me agrada bastante además eso los módulos también los termino vendiendo me gusta ya y eso sería todo mis amigos estaré jugando ahorita con el cruel angler a ver cómo me hacen unas partidas para enseñarles cómo va esta combinación y sin más dilatación nos vemos que tengamos una buena tarde día o noches